Yo te refiero, fuera del mundo, inalcanzable Yo te refiero, irreversible y casi no cable Yo vas a caer, lentamente, soy un espíritu y un espesador Y el de mi amor, desgarrándome, sé que me falta pensar Hasta donde llegué, es difícil de creer Creo que no lo podré saber Y solo a ti, yo te veré A través de mi versión americana Y es una novela agradable El instante previo por Busco un café y una necesidad Y más que un deseo Y más que un deseo Y más que un deseo Porque para que un ángel Y más que un deseo y más que un deseo ¡Suscríbete al canal!